Pero sabía bien y por eso hablaba No me gustaba arrastrar ni dividir así nomás Y me encantaba mirar las estrellas Y contarte un giro de 180 grados Y me encontré contigo de mi lado Comprendí la ecuación, el universo se abrió Y entendí las matemáticas de nuestro puto amor Dos y dos, cuatro, cuatro y dos, once Multiplicando veces yo sin melancé Llegamos cada noche, aunque no creas Al auto-potencia Seis y dos, ocho y ocho, dieciséis Multiplicando el beso una y otra vez Durmiendo abrazados, superpecados Exacto el resultado Están en tres mis brazos, me gustan los quebrados Tú y yo somos problemas, para los que no entienden Y que más, gracias a Jesús, un cero a la izquierda Te sufre el infinito, cuando tú estás dormido Dos y dos, cuatro, cuatro y dos, once Multiplicando veces yo sin melancé Llegamos cada noche, aunque no creas Al auto-potencia Seis y dos, seis y dos, ocho y ocho, dieciséis Multiplicando veces yo sin melancé Durmiendo abrazados, superpecados Exacto el resultado Durmiendo abrazados, superpecados